Música Hoy hicimos una invitación a tantos los contribuyentes contadores y todos los comerciantes a que vinieran a las charlas esta charla tiene que ver con una ley que entró en vigencia este año relacionada con la modificación del pago a 30 días que es una necesidad que se veía de los contribuyentes y bueno de todos los clientes que se les pagara su factura lo antes posible por eso si bien no es una norma tributaria si nos afecta tangencialmente el servicio de impuestos internos relacionado con difundir y dar conocimiento y somos quienes también tenemos la información hoy día le entregamos a los contribuyentes para comentarles cuando entraban en vigencia principalmente la fecha de los 30 días que para la tranquilidad hoy día en general está transitoriamente son 60 días y a partir ya del 2021 es obligatoria en 30 días sin embargo llamamos a la comunidad que vamos a seguir haciendo estas charlas en otras comunas de la provincia de Cardenal Caro, Machigüe, Litueche, Estrella y Paredone que aún nos queda a que asistan a estas charlas que vamos a hacer en los próximos meses para que estén al tanto y en conocimiento de lo que es la facturación electrónica y cómo se deben pagar estas facturas que se emiten así como también que es lo que más nos importa difundir en esta oportunidad que a partir del día 17 de enero del 2020 o sea el próximo año, el primer mes se hace obligatorio que la guía de despacho que hoy día las hacemos manuales sean electrónicas para todo contribuyente que sea facturador electrónico la única excepción va a ser para los contribuyentes que solo emiten boletas que son los negocios pequeños por ejemplo que aún no emiten facturas ellos son los únicos que podrían mantener la guía de despacho manual pero de ahí en adelante es una novedad y una necesidad para el Estado en que todos los contribuyentes que sean facturador electrónico las guías también las hagan electrónicas así como también hoy día está una nueva normativa relacionada a que puedan estos documentos electrónicos visualizarlos a través de un dispositivo electrónico como es un tablet, un celular o un computador bueno, principalmente esta norma que habla de la ley de pago a 30 días es del Ministerio de Economía que es ahí donde están resueltas todas las dudas ya deben entrar a través de la página del Ministerio de Economía o consultar en la ley del pago a 30 días y ahí aparecen todas las consultas relacionadas con esta nueva modificación y obviamente si tienen alguna duda o les cuesta entrar a internet pueden ir al servicio de impuestos internos y hacernos las consultas presencialmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!